Antes de empezar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, iniciemos de una vez. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo un nuevo vídeo de books, misterios y curiosidades del GTA San Andreas. Ya saben que gran parte de estas curiosidades son enviadas por mis suscriptores, así que si tú quieres colaborar, envíame un mensaje en mi Facebook, y yo estaré revisándolo lo antes posible. Últimamente han dado muchísimo apoyo a los vídeos, así que pondré un reto de 5000 likes, no sé si podamos hacerlo, pero cuento con el apoyo de todos ustedes. En fin gente, ya sin nada más que decir, comencemos de una maldita vez, que de tanto relleno esto parece Naruto Shippuden XT. Bueno amiguitos, el primer book fue entregado por el usuario Leon Quiroga, y para hacerlo debemos venir a un Amunation, pero esos en los cuales podemos practicar puntería. Es importante que vayan a esos, o de lo contrario dicho book no va a funcionar. Bueno, una vez estemos dentro veremos que hay unos tipos disparando, por mucho que intentemos matarlo no podremos debido a que hay un cristal. Si nosotros usamos el menú de trampas y lo atravesamos podremos dispararles, pero lo curioso acá es que estos peatones son inmortales. Si, tal como oyeron, con ningún arma podremos bajarle la salud, yo lo intenté con varias, como armas pesadas, metralletas, e incluso armas cuerpo a cuerpo, pero nada de nada. Ja 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 tonto de mierda, jamás podrás dispararme, yo soy el mismísimo Toby, xdxdxdddddd. Puta madre, es que ni un toque se les puede dar a estos hijos de fruta, ni con la mismísima minigun podemos matarlos, y eso que estas armas son de las buenas, no una puta pistolita de agua, estamos hablando de material pesado bien cabrón. Pero bueno, parece que no funciona, y si uso la arma de gravedad para atacarlos los voy a dejar bien bujeados, como si estuvieran flotando. Ay mierda, siento que mi polla está en el aire. Oye que carajos nos estás haciendo, a mi no me gusta tener los pies lejos del suelo. Pienso sacarte la reconcha a tu madre, pero al parecer ni con moch se puede, maldición, que carajos se necesita para matar a estos cabrones. Mejor les cortaré las pollas, así van a sufrir más por andar de putos. Una curiosidad extra, es que si vemos las ventanas desde este angulo no serán transparentes, sino amarillas, en cambio si las vemos desde el otro lado podremos ver todo hacia adentro, jajajajajaja, estas ventanas están poseidas por satanás, ok no xd. Bueno león, gracias por tu aporte, ahora vayamos con el siguiente bug, misterio, o como mierda le digan ustedes. Nos vamos a la misión pier 69, en la cual matamos al fumón de Raider. He de admitir que acá hay demasiados bugs, pero en esta ocasión solo mostraré uno, y unas cuantas curiosidades extras. Bueno, para hacerlo debemos hacer las misiones normalmente, hasta la parte en que Raider escapa a las lanchas. Acá debemos ser muy rápidos, ya que hay que evitar que Raider suba a las lanchas. Para ello, yo usé el mod de detener el tiempo, y acá vienen las cosas curiosas. Para empezar, si lo alejamos este intentará llegar de todos modos al vehículo, pero, si nosotros lo sacamos, este va a dejar de nadar obviamente, pero no se va a mover, de hecho va a empezar a hacer una animación bastante rara. Y si quieren mandarlo a la mierda con el arma de gravedad, este nunca va a morir, ya que hay una pequeña textura alrededor de él que le permite bajar lento desde el cielo. Podrán ver en pantalla a lo que me refiero, y es que por más arriba que lo tiremos, este siempre va a caer como lentamente, como si fuera un ángel, pero el ángel de la droga, xd. O si se jota, sigue lanzándome, esto es muy divertido, with... Y acá está la animación rara que les decía antes. Bueno gente, la verdad me parece un bug bastante divertido, hay muchas cosas curiosas que podemos encontrar en esta misión, pero eso se los dejo a ustedes. Bueno gente, este bug fue entregado por el usuario Lautaro Vitale, así que todos los créditos a él. Para hacer este bug, debemos venir al bar que está en el barrio con un cuchillo, ya que asesinaremos al negro que está jugando billar. Vale, pongan muchísima atención, porque sucederá algo inexplicable. Como pudieron ver, no le hice ni verga al puto, sigue jugando como si nada. No sé a qué se deba esto, pero no podremos matarlo con cuchillo por la espalda, es imposible hacerlo. Si alguno de ustedes sabe por qué no puede ser asesinado déjelo en los comentarios, se me hace muy curioso esto para ser sincero. Vale, una curiosidad que encontré por mi cuenta, es que si jugamos con él y ponemos el mod de cámara libre, veremos como el taco de billar está flotando, jajajajajaja, al parecer un fantasma está jugando con el negrito. Pero fuera de bromas, si nos vamos hacia abajo veremos a CJ, estará en una posición bastante extraña, y con otro taco de billar en la mano, lo cual significa que está duplicado. Pero si decidimos jugar con el negrito, este volverá a la superficie. Vaya curiosidades nos encontramos en este bar, jajajaja, en fin, vayamos con la siguiente curiosidad. Este error fue enviado por Manu Perdomo, créditos a él. Para verlo, debemos venir a esta zona cercana a Pier 69 en San Fierro. El error, es que todos los arbustos de esta zona estarán completamente bujeadas, si nos acercamos bien y vemos más detenidamente, se notará que están flotando, al parecer ahora todos en este juego quieren flotar, ya, da igual, la cosa es que me impresiona que cosas como esta se les pase por delante a los desarrolladores, yo sé que es un gran esfuerzo texturizar un juego, pero no me jodan, dejar flotando los objetos me parece un insulto a los jugadores. Aún así, tampoco me voy a poner a criticar a GTA San Andreas, ya que recordemos que es un juego del año 2004, o sea de hace 14 años atrás. Aunque si avanzamos un poco, veremos que en esta zona están bien las texturas, se dignaron a ponerlas bien. Bueno, es un pequeño bug la verdad, así que vayamos con la curiosidad que aparece en el título del fideo. Bueno cabrones, esta idea fue sugerida por un familiar que ve mis vídeos, mi perro, na mentira, pero la pregunta es, ¿cuánto tardamos en hacer explotar un tanque a golpes? Yo lo que haré será subirme y empezar a dar pataditas a lo pendejo, a ver si por lo menos sale humo, así que veamos que ocurre, allá vamos, a perder mi tiempo como en todos mis vídeos, pero no importa, yo lo hago por ustedes, sé que a muchos les interesa el contenido que hago, y lo seguiré haciendo, por los siglos de los siglos, amén. Mierda quedé como pendejo diciendo eso. Mierda quedé como pendejo. Joder chapón, sentí que tardó una eternidad, pero fueron aproximadamente entre 250 y 350 golpes, es una completa barbaridad, la resistencia del tanque es increíble, pero al fin y al cabo puede ser destruido por los duros puños de CJ, para que vean que nuestro negro está al nivel de un mismísimo dios. Ustedes si tienen tanto tiempo libre como yo, les reto a hacerlo, y dejar sus resultados, aunque deben tener paciencia para hacerlo, pero yo como ya estoy entrenado para hacer estas cositas, se me hizo bastante satisfactorio. Y si quieres que siga trayendo esta serie al canal. Comparte este vídeo con tus amigos, a veces da mucha flojera hacerlo, pero te lo pido por favor para que pronto lleguemos a los 100.000 suscriptores, no me queda mucho. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique de toda mi actividad. Sígueme en mis redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, los links estarán en la descripción. Bueno muchachos, cada vez estamos más cerca de llegar a la meta de los 100.000, ¿quién? Gracias. 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 Gracias.